El proceso de votación es muy fácil, duré como tres minutos, menos dos minutos, y un proceso rápido, los militares muy atentos, empezamos a eso de un cuarto para las siete, arrancó el proceso, todo el mundo ha entrado y ha fluido bien la cola. Yo invito a toda la gente que salga a votar, que confíen en el proceso electoral y que salgan masivamente a votar, queremos que todo el mundo salga a votar, el proceso está bastante rápido, las elecciones son importantes porque necesitamos llevar a toda nuestra gente a la asamblea para que siga la revolución, para que no se acaben las misiones, ni las grandes misiones que dejó el presidente Chávez.